¡La Bicampeón! ¡La Bicampeón! ¡La Bicampeón! ¡La Bicampeón! ¡La Bicampeón! ¡Kevin! ¡Kevin, ¿qué se siente ser bicampeón del rally 2021-2023? Bueno, muy muy feliz, la verdad no me esperaba todo esto, así que la verdad que estoy muy muy contento, gracias. ¡La Bicampeón! ¡La Bicampeón! ¡La Bicampeón! ¡La Bicampeón! ¿Haberlo ganado por menos de un minuto tiene un sabor especial? Sí, después de 44 horas de carrera haberlo peleado tanto y que se defina así, es increíble pero bueno, es el nivel que hay. La última etapa había que darlo todo, así que bueno estábamos muy muy cerca, así que había que ir al 110%. ¿Cómo crees que te pegan en Salta? No sé, me voy a dejar sorprender así que bueno, gracias. ¡Argentina! 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 ¡Argentina!